Y como todos los días jueves está con nosotros nuestro querido amigo Pablito Bio, arroba Pablito Bio en Instagram, para traernos héroes, heroínas, anónimos, anónimas, y si no, misterios y casos sin resolver, que a ustedes les gusta, les encanta el misterio sin resolver. Tenemos algunas recomendaciones después para el fin de semana. Hoy tenemos jueves de documental, también lo vamos a recomendar, que no es de música, lo aclaro, pero qué mejor que presentarlo ahora a Pablito, que lo tenemos felizmente en el estudio. ¿Cómo andás, Pablín? Muy bien, Dani, muy bien. Te veo muy bien a vos. Me gusta. Estoy mucho mejor. Sí, de cara estás impecable. Sí, estoy mucho mejor. Me falta afeitar un poco, pero bueno, son cosas que dependen de un apresto barba, no mucho más que eso. Y me compré unas pastillas para destapar la nariz. ¿Ves? Ese es otro tema a tratar. Me hice muy agarrado con la plata a través de los años. No era así, no soy miserable, que se entienda. Pero yo creo que es el hecho de no ahorrar, el hecho de tenerla porque no tenés mucha. Entonces, ¿se entiende? No es que junto plata y no gasto porque quiero ahorrar. No, porque por ahí cuando estás acostumbrado históricamente a decir, llegás con lo justo a fin de mes, tenés un montón de privaciones. Y compré unas que eran muy necesarias para destapar la rinitis, que me había dejado el COVID, que la verdad me salieron dos lucas. Y eso es lo mismo que dije yo. Uh, no me ayuda a mí terapia psicoanalítica que me digas, uh, es durísimo. No soy psicólogo. Pero bueno, me dijeron, mirá que son esas, eh. Ok, las compré. Me dolió un montón, pero es la salud. No, y uno no debería escatimar en salud. El tema es que el segundo día que la compré ya estoy mejor. Bueno, entonces es un buen saludo. No las voy a usar nunca más. ¿Cuándo las voy a volver a usar? No, pero las tenés ahí por si acaso. Ya sabés que son dos lucas que van durando un tiempito, unos años. Es un montón. Para mí es un montón. Para ustedes también. Dos lucas en remedio es un montón. Laboratorios, por favor, liberen las patentes. Por favor. Pero vamos a hablar de otras cosas. Y este tipo de casos a mí me encantan, el que trajiste el día de hoy. Tenés cosas para recomendar, para que puedan ver seguramente. El mundo necesita, ¿no? Tener casos así. Por Dios, que se entienda bien. No casos que tengan que ver con la desaparición de una niña. Pero terminan siendo ficcionales en un punto. Son súper reales hasta que duelen. Por ahí, como no es alguien que uno conoce y son casos periodísticos que vemos a través de una pantalla, creemos que en un punto es ficcional. Porque la gente que además se encarga de hacer envíos que tienen que ver con esto, te lo cuentan casi como una historia ficcional. Pero es muy real y también pasa en todo el mundo. Pero es un caso específico, ¿no? Es muy loco. Sí, es un poco el mundo real hecho serie lo que nos termina pasando. Y que nos terminamos pegando a la tele, viendo los diarios, las noticias. Es como un tema importante. Y justamente estamos hablando de quizás el tema o el caso más importante de los últimos años que tiene que ver con una chica secuestrada. Hace poco se cumplieron años desde ese secuestro, que es de Madeleine McCain. Sí, creo que 13, 14 o 15 años, por ahí. Se cumplieron 14 años hace dos, tres días, porque esto sucedió un 3 de mayo. 3 de mayo de 2007, en la ciudad de Praia do Luz, de Algabre, en Portugal. Una ciudad, digamos, playera, costera, que era muy vacacional para la gente de Inglaterra, de clase media, que empezaba, por ejemplo, con la familia, a decir, ¿a dónde me voy? Bueno, vamos acá a Portugal, que es cerquita, hay playas, buen clima, barato para lo que es la libra esterlina contra el euro en Portugal. Entonces era un lugar típico de vacaciones de clase media, familia de clase media. Profesionales también, ¿no? Exactamente, sí. Yo lo comparaba un poco con lo que es, o lo que fue quizás Florianópolis para el argentino de clase media, que era un escape, ¿viste? Ir a otro país. Otro clima, otro país, no tan lejos. Exactamente, te podías dar el lujito del verano, de enero, febrero, tener algún extra, tomarte la birrita en la playa, disfrutar unas comidas líricas. Con el cambio estabas bien. Con el cambio venías bien. Entonces lo comparo con una situación así, dada la casualidad que es Portugal y Brasil, son dos lugares que tienen esa impronta, la viste muy vacacional. Y lo que pasó es el 3 de mayo de 2007, la familia Macán estaba vacacionando en esta ciudad de Algabre, en Portugal, y a la noche Madeleine desaparece. Familia compuesta por padre, madre, Madeleine y un hermanito, creo, ¿no? Dos hermanitos. Dos hermanitos. Sí, dos mellizos, que en ese momento eran bebés, bebés, y Madeleine tenía tres años. Lo que sucedió, para reconstruir un poco el hecho, es que ellos solían ir siempre, salían a la playa, disfrutaban, se relajaban. Eran, creo que cinco parejas que estaban juntas, eran casi nueve personas adultas, que disfrutaban un poco de la soledad, de estar tranquilos, y mandaban a los chicos al clásico Kids Club, que hay en estos hoteles un poco más grandes, viste, medio complejos. No era un all inclusive, pero un complejo con varias cosas. Bueno, mandaron a los chicos al Kids Club, se relajaban ellos, y a la noche, cuando llegaba el momento de dormir a los pibes, ellos salían y se iban a comer todos juntos. Así que en un lugar que se encontraba, ahí estamos viendo el predio, es decir, donde ellos comían o estaban cenando, estaban unos 100 metros de su departamento, aproximadamente. Aproximadamente, sí, era el clásico, el restaurante separado por la fileta, y después los complejos con habitaciones, ahí vemos el mapa. La verdad que estaban cerca, y realmente, después hubo, vamos a entrar un poco en la mediatización del caso, pero, digamos, hicieron lo que hace cualquier padre, ¿no? En ese momento de vacaciones, donde cree que va a un hotel y que va a estar todo bien, que no debería pasar nada, y bueno, dejas a los chicos durmiendo y vos te vas a comer. La realidad, seamos sinceros, a tomar un vino, unas cervezas, y en ese momento no te acordás de que los chicos están durmiendo, porque crees que no puede pasar nada. Creés que no puede pasar nada, porque pasó. En este caso, pasó. Lo que ellos dicen es que cada 20, 30 minutos, iban a chequear cómo andaban todos los chicos de todas estas parejas que estaban, y que la realidad es que se encontraron con que, a la tercera vez, más o menos de esta media hora o 20 minutos que iban, que fue la mamá de Madeleine McCann, encontró que había una ventana abierta, una persiana abierta, y su hija no estaba. Momento horrible. Momento horrible, como decíamos. O sea, obviamente no queremos que le pase a nadie, pero son esos momentos donde empieza a generarse o a crecer esta historia que hasta el día de hoy todavía sigue siendo un misterio, porque Madeleine todavía no ha aparecido. Entonces, esto era cerca de las 10 de la noche de este día del 3 de mayo de 2007. Desaparece Madeleine, la familia se desespera. Primero la típica, llamar a la gente del hotel, la seguridad del hotel, qué pasó, vieron a alguien, vieron a una chica caminando, quizás escapó. Tenía tres años, tampoco se podía escapar tanto, me parece que era como raro. Bueno, llegó la policía, empezó la búsqueda, una búsqueda que los primeros dos o tres días fue como un eje medio de lo mediático y encontrar a quién es el culpable. Empezó a ver unos primeros culpables. El primero en aparecer fue el vecino, un vecino de allá, Robert Murat, vivía justo al lado. Robert Murat es un personaje bastante llamativo, eso es cierto. Es el típico vecino intrometido, viste, que aparece siempre entre las cámaras y vos decís, ¿y este qué hace? Me hacía acordar un poco, salvando las distancias con lo que pasó al portero del caso de Ángeles, que viste que siempre quería aparecer, siempre quería aparecer y decís, che, este tiene algo raro. Y la realidad es que en muchos de estos casos, esas personas que suelen querer aparecer, por ahí están bastante metidas, ahí lo tenemos a Robert Murat. Bueno, la verdad que tiene pinta del típico inglés, era un inglés que vivía en Portugal, vivía con su madre también, cosas raras. Un puraño, ¿no? En la casa con su madre, lo que decís vos, se sospecha de aquel que muestra un interés desmedido en algo que por ahí no le corresponde en un punto, ¿no? Sí, él decía, a ver, quise dar mi solidaridad con el caso, yo también tengo hijas, vi a una pareja destrozada por la desaparición de su hija. ¿Qué es entendible? Sí, súper entendible. La verdad que era entendible, pero obviamente también es súper sospechoso, súper sospechoso. Sí. Empezaron a surgir un par de situaciones así raras, como llamados a las 11 de la noche, pero la realidad es que hasta el día de hoy se comprobó que esa persona no tuvo nada que ver, de hecho le tuvieron que pagar un montón de plata tiempo después, los medios. Ah, mira, no sabía. Sí, 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 logró llegar a un acuerdo con los medios, pero sí, obviamente porque lo desprestigiaron de una forma bastante grave, le decían pedófilo, que la tenía enterrada en el jardín de la casa de la madre. Bueno, hubo una cierta responsabilidad de los medios de cómo lo trataron. Y después empezó a surgir lo que fue la investigación más propiamente dicha. La investigación más fuerte duró casi un año, en realidad duró muchos años, pero la investigación más fuerte fue en los primeros meses, obviamente, porque hubo una competencia también entre la policía portuguesa. Portugal es un país que en Europa se lo suele desprestigiar bastante, es medio como el país medio tercermundista de los ejes de Europa. Son como los brasileños que se quedaron para ellos, ¿eh? Una cosa así, más o menos. Entonces, había como cierta mirada así rara hacia la policía portuguesa, decían que eran unos vagos, que no sabían laburar, que habían contaminado toda la escena del crimen en un segundo. Bueno, y a su vez llegó la policía, obviamente, de Inglaterra a intentar investigar y dar una mano, porque el caso había sido muy mediatizado ya para los primeros días, un montón de canales de televisión, de diarios, de revistas, todas esperando la noticia de apareció Madeleine, no apareció Madeleine, Madeleine está muerta o algo por el estilo. Y lo que empezó a suceder es esa presión entre los medios de queremos que pase, queremos saber qué está pasando. La familia, por el otro lado, que aparecía todos los días. Imagínate que desaparezca tu hija y tenés que estar todos los días. No, es una locura. Frente a una cámara dando explicaciones, además, explicaciones de qué, si no sé nada, y la policía no tenía ningún tipo de información nueva, se empezaban a hacer conjeturas raras, pero no había información. Lo que pasa es que en un momento vas a ser sospechoso vos también, digo, sos el padre y la madre, y en algún momento vas a entrar en la línea de sospecha, depende de quién, a veces por los medios, por un vecino, un testigo, pero cuando ya no tenés otros sospechosos, digamos, si tenés a este señor Murati y ves que queda afuera y vas a los padres, digo, ¿quién más cercano si no tenés pistas? A eso voy. No, y es que además, digamos, las personas que investigan y los detectives y la policía suele tener siempre una sospecha hacia los padres y suele pasar que muchas veces los padres sí están metidos en nuestros temas. Entonces no es que tampoco la suposición fuese acá del aire. No, había, hay muchos casos donde los padres sí están metidos en este tipo de desapariciones. Por eso se empezó a mirar un poco de reojo a los padres. ¿Qué pasó? En el medio de la investigación, en los primeros meses, la policía británica trae a dos perros que son especialistas en encontrar cadáveres y sangre humana. Bueno, los llevaron al cuarto del hotel de Los Macán, los llevaron al auto. ¿Qué pasó? Los perros justamente ladraron solamente en parte del cuarto de Madeleine, atrás de un sillón y en el auto de Los Macán. A partir de ahí empiezan a ser sospechosos los primeros sospechosos del caso. Y con la mediatización que había en el caso, más imaginamos, ¿no? Que si de repente los padres siempre salían mostrando bastante compostura sobre el hecho, mostrándose bastante fuertes, no es que lloraban en cámara, no es que estaban desesperados, sino que se mostraban bastante bien. Bueno, obviamente el caso viró y empezaron a ser los principales sospechosos del caso durante mucho tiempo. Y eso llevó a que los medios, sobre todo los diarios, revistas de Inglaterra, que encima son súper sensacionalistas, empezaron a hablar cualquier cosa de ellos y a culparlos directamente. Mucho era como la culpabilidad de los padres y empezaron a hacer teorías. Varias de esas teorías son conocidas. La más conocida es que se zarparon en darles pastillas. ¿Para que duerman? Para que duerman. Un poco de eso que hablábamos al principio. Te vas de vacaciones, estás en un hotel en el medio de la playa, llegan las 8 de la noche y el pibe te está llorando. Querés mandarlo a dormir, es cierto, es real, le debe pasar a cualquier padre. Decímelo a mí. Por eso mismo. Che, nene, andá a dormir, quiero hablar con los pibes, quiero tomar una vida, quiero tomar un vino y quiero dejar de pensar en lo que es mis vacaciones con los nenes. De cuidar a una criatura a las 24 horas del día. Los dos eran médicos, así que también un poco la sospecha de este analgésico o este tranquilizante o pastillita para dormir venía de ese lado también porque como eran médicos tenían acceso. De hecho la abuela salió a hablar que era muy común que ellos a veces le den alguna pastilla para que se vayan a dormir más temprano. Metió la pata al mango la abuela, al pedo encima. Pero lo cierto es que eso nunca se pudo comprobar. Hay varios datos que generan esta teoría y que le dan un poco más de sentido y es que los dos mellizos después de la desaparición de Madeleine y encima con la cantidad de medios y policías que entraron al cuarto siguieron durmiendo hasta 6 horas después de la desaparición. Rarísimo. Pero bueno, eran bebés, qué sé yo, no sé. La verdad que no sé cómo reaccionaría un bebé si no sabe ni se acuerda ni se entera de qué pasó. Y por otro lado empezó a haber como una incongruencia en las declaraciones tanto de los Macán como de los amigos. Por ejemplo, es raro y seamos sinceros que un grupo de amigos aunque tengan hijos o no se levante cada 20 minutos a chequear si los chicos están bien estando en un hotel donde no debería pasar nada. Es raro. La verdad que perdonen a mis viejos pero creo que no lo deben haber hecho nunca. No, y menos los viejos del pasado, ¿eh? Que te llevaban adelante en ruta 2 manejando fumando un pucho. Por eso, la verdad que el relato era raro. Otro momento de la vida. Eran 9, habían ido con la madre de uno, eran 9 ahí y que los 9 se levanten también estando comiendo, me parece rarísimo. No, y más si te levantaste, a ver, lo digo como padre y habiendo estado de vacaciones con hijos. Cuando te levantaste dos veces y ves que están durmiendo y uno más o menos se plantea a los hijos y decís este va a dormir 3 horas más o 2 horas más, no vas cada 20 minutos, vas cada una hora. Y más en el lugar donde estaban teniéndolo a tiro, digo a 100 metros porque si los nenes salían, lloran, los vas a poder ver, la puerta está cerrada, en teoría es una criatura de 3 años, ¿a dónde va a ir? Digo, tenés como algunos recaudos. Lo que tiene este caso y lo que estás presentando, que yo lo decía hace un ratito o lo vinculaba con un lugar ficcional, es que por un lado creés que fueron los padres y a los 10 minutos creés que no. Y a los 25 minutos creés que sí y después creés que no. Es tremendo. Ok, fueron los padres. ¿Y la nena dónde está? ¿Dónde la enterraron? Tiene que aparecer en algún lugar. ¿A dónde la llevaron? Pero el perro ladra. ¿Pero dónde está? Y los tipos, vos los ves y enfrentan las cámaras, se van a diferentes playas y vas a decir, ok, van a armar tanto si a la nena nunca la encontraron y siguen hablando y sacan libros y pasan los años. Es uno de esos casos que, insisto, te tiene en la punta del sillón porque creés, como el caso de la escalera, a los 20 minutos creés algo distinto a lo que creíste antes. Son casos parecidos porque lo que termina pasando es que los protagonistas suelen ser sospechosos. Y todo puede ser. Exactamente. Es un poco esto que decíamos. Yo, la verdad que me pongo en el lugar de los padres y me imagino la situación real. ¿Y qué habrá sido? Nos juntamos a tomar unas birras o unos vinos. Sí. Nos pusimos en pedo porque seguramente para las 10 de la noche si empezaron a las 8, 8 y cuarto, a las 10 ya estaban bastante puestos. Y bueno, llegaron a la casa y se dieron cuenta que la hija no estaba y claramente entrás en un momento en una crisis nerviosa y vos no podés decir, che, la verdad que la secuestraron a mi hija porque soy un imprudente. Claro. Vos tenés que armar un relato donde, un relato rarísimo, un relato que nadie va a entender después y que generalmente te termina siendo más sospechoso, que es lo que pasó, pero un relato que no es la realidad. Porque la realidad es que seguramente se habrán tomado una o dos botellas de vino y terminaron, obviamente, algo que nunca pensaron que iba a pasar. Después hubo otro tema que es un poco la mediatización que hubo de este caso y bastante se hablaba de por qué le estamos dando tanta bola al caso de una chica de ojos claros y rubia que desapareció en Portugal y por qué no le damos la misma cabida a miles de chicos. A miles de chicos que desaparecen en todo el mundo. De hecho, en un caso muy particular en Portugal en el mismo momento que una madre desapareció de su hijo y lo empezaron a buscar y los medios no se preocupaban, pero en todo este enfrentamiento entre Portugal e Inglaterra porque fue casi un tema de Estado y político y muy grande. Nada, obviamente, la población de Portugal, la gente empezó a decir che, queremos que aparezca nuestro chico. ¿Por qué no le están dando bola en el mundo? ¿Por qué no aparece? Bueno, obviamente, ese caso igual sí se cerró. Encontraron al chico, obviamente, muerto y violado. Era parte de una red de trata. Se asume que el caso de Madeleine es parecido, nada más que por esta fuerte mediatización que tuvo fue difícil encontrarla y obviamente hoy en día se sospecha, se intuye que está muerta. Apareció también por culpa de los medios y por culpa de esta mediatización súper grande que se hizo mucha gente que decía che, había Madeleine en Turquía, había Madeleine en Marruecos, la había en Buenos Aires, la había en Perú, la había en Chile y la realidad es que era una chiquita rubia de tres años con ojos claros y cualquiera se la podía cruzar algo parecido, pelo súper liso. Sí, llovido, clásico de una criatura también de tres años. La realidad es que cualquier chica inglesa es de esa forma. cualquier chica de prototipo de clase media inglesa. la investigación así, de esta manera, porque es verdad lo que decís, los medios a veces eligen casos emblemáticos, ¿sí? Habiendo un montón de nenes y de nenas desaparecidas en todo el mundo y también incluso en Portugal, los medios se cargan esto a nivel mundial, tenía que ver con que era una chica británica de vacaciones, padres profesionales, lo que decíamos antes, pero también se entiende que toda esa carga furtiva de investigación dura un tiempo, porque después la policía, tanto la británica como la policía portuguesa llegó a un momento dado que tienen otros casos que atender y tienen que seguir avanzando, no pueden seguir en el mismo lugar. ¿Esto qué dura? ¿El primer año fuerte y después comienza a atenuarse y no hubo pistas de ahí en estos años? No, mirá, pistas no hubo ninguna. La realidad es que ahora vamos a llegar al final y te voy a contar el final un poco, pero se gastaron 14 millones de dólares en la investigación de Madeleine Macan y la realidad es que hasta este momento se considera que fue el caso más mediatizado en Inglaterra de cualquier cosa, no solamente digo de desapariciones, de secuestros, desde la muerte de Lady Di. O sea, los medios le dieron la misma trascendencia a este caso que la muerte de Lady Di, por lo menos en Inglaterra y se gastaron 14 millones de dólares en la búsqueda además de Madeleine Macan. Eso gastó la policía, tanto la portuguesa como la inglesa. Los portugueses también dijeron, che, pará, gastamos un montón de dinero en esto y la realidad es que no es un dinero que después vuelve porque hay benefactores en el mundo que le vuelven la plata al gobierno portugués. Y además hablan de nosotros para el orto. Exactamente. Entonces se generó ese conflicto y recién el año pasado en plena pandemia para un nuevo aniversario de lo que era la desaparición de Madeleine Macan apareció una persona que es la única gran sospechosa de este momento. Habían aparecido obviamente sospechosos pero nunca nada real y siempre con vi a alguien que se llevó una chica y bueno. Había uno, ¿no? En teoría que alguien vio a un señor cargando una nena con pijamas más o menos a esa hora pero no había ni una edad. Ni una data ni un identikit claro, nada. No, no, eso fue justamente en una de estas rondas de 20 minutos que ellos dicen que hacían una de sus amigas cuando fue a chequear a todos los chicos y vio que estaba todo bien dice que cuando se volvía vio como una persona se llevaba a alguien en pijama. A ver, de nuevo yo creo que eso es parte de lo que uno quiere creer también en estos casos y ayudar a la familia o ser, digamos dar un poco de información. Pero recién el año pasado arrestaron a una persona en Alemania el 3 de junio del 2020 que es esta persona que vemos ahora. Es el presunto secuestrador y asesino de Madeline McCain es la primera persona que realmente se considera que fue parte porque vivió mucho tiempo en la misma ciudad tuvo un caso exactamente de violación a una mujer de 70 años que después terminó preso por eso y era un pedófilo y tenía cuando lo engancharon en Alemania nuevamente bueno, obviamente le descubrieron pendrives, computadoras con un montón de pornografía infantil por ende se sospecha porque vivió justo en el mismo momento hay algunas cositas ahí extrañas de su vida dentro de Portugal como por ejemplo que el día que secuestraba a Madeline McCain él vendió un auto que tenía y lo cambió de nombre cosas raras que obviamente siendo un personaje como este que tuvo un montón de casos de secuestros de muertes etcétera bueno se lo puede considerar pero él no declaró que haya sido de él nunca confesó nunca confesó hay un amigo que dice que estando en Portugal en una charla que tenían en un bar creo que uno o dos días después del secuestro dice ves esa nena bueno yo la secuestré yo fui porque me encanta tener y le mostró un video de alguna situación así de violación no con ella sino con otra chica pero bueno la verdad que son todas conjeturas no se pudo comprobar todavía hasta el día de hoy y seguimos como en esta búsqueda eterna de Madeline McCain pero esto es lo más cercano ¿no Pablo? esto es lo más cercano este tipo que detuvieron que aparte no sería ni el último caso donde alguien confiesa algo que no hizo exactamente y esto fue el año pasado recién entonces está todavía bastante fresca la noticia y todavía se está investigando el tipo obviamente de nuevo más allá de que haya confesado o no que no lo hizo no se sabe entonces sigue siendo el misterio de hecho los padres siempre destacan o dicen hasta el momento que yo no sepa que está muerta voy a decir que está viva y la vamos a seguir buscando que un poco el eje termina siendo eso ¿no? si buscarías toda tu vida un hijo que creo que sí ¿no? yo no soy padre pero creería que sí pero también hasta cuándo vas a desgastar toda tu vida o vas a dejar tu vida por algo que entiendo hay que buscar pero también hay una realidad que lo más posible que a esta altura de la vida del partido no esté viva yo creo que es lo más probable también pero hasta que no te dicen que apareció el cuerpo hay una esperanza por más que sea un 1% y más siendo padre o madre digo hay una esperanza que no se apaga nunca el tema acá que por eso estos casos son tan tan jodidos porque te ponen en dos lugares todo el tiempo de forma constante supongamos que está muerta ¿no? en este caso que es me parece lo más probable si no 14 años después tendría 17 18 y ni siquiera era tan chica como para una red de trata que no tenía ni 12 ni 14 pero la zona tampoco es muy grande y la rastrillaron toda y no apareció nada eso es lo loco no es que estamos hablando de un lugar gigantesco que tenés campo y arroyos y pantanos ok está el mar al lado estamos de acuerdo pero toda la zona que fue rastrillada no encontraron nunca nada ni una prenda nada además pensando digamos en la situación mediática que se generó que me imagino que también eso habrá sido parte de lo que después pasó un poco de que digamos me imagino al secuestrador que existió que se sabe todavía no se sabe si pudo haber sido más de una persona porque también la verdad que hacer semejante movimiento para llevarte a alguien y que no grito no haga nada pero me imagino la mediatización también habrá llevado que esa persona diga che para esto se me fue de las manos y terminar obviamente escondiendo por así decir el cadáver en un lugar que debe ser muy difícil de encontrar o calculamos eso porque si no no se entiende como hasta el día de hoy haciendo el rastrillaje que se hizo la investigación que hubo esto que te decía trajeron perros los perros más inteligentes del mundo que lo único que le falta es hablar los trajeron acá y dieron con algunas pistas que no se sabe si son real no se sabe pero la verdad que es un misterio y era parte de lo que veníamos hablando de estos misterios sin resolver bueno este es uno de los grandes misterios que seguramente van a quedar varios años y que que se metió en el inconsciente de la gente como uno de los casos más importantes seguro tenemos para ver ¿no? algo para recomendar si obvio que si si te voy a dar tres recomendaciones la primera que te voy a dar o en realidad lo que recomiendo y que en estos casos me parece que está buenísimo es ponerte a googlear noticias de ese momento como los medios realmente trataron este caso porque la verdad que está buenísimo está buenísimo para el ejercicio también después de poder desarmar un poco los casos me parece que mirar como se trataban las noticias en ese momento mirar los titulares como se le habló a los padres como se le habló este primer sospechoso me parece que vale la pena sobre todo en casos que fueron tan importantes tan relevantes y que los medios realmente jugaron un partido muy importante después tenemos un documental que traje el trailer para que veamos que es la desaparición que es la desaparición de Madeleine McCann a ver vamos a verlo que es la desaparición que es la desaparición que es la desaparición que es la desaparición de la desaparición de la desaparición en el mundo. Los individuos representan una persona significativa de interés. Los policiales son ahora tratando un hombre británico como suspecitos. Ellos quería que me confes. Lo que yo me sentía que estaba siendo set up. Los policiales tenían suspecciones de que hubiera alguna cosa sucedida en la noche que nadie me quedó sin. Esto podría ser el desastre. Aquí es, es todo lo que se. Estadísticamente, es probable que sea alguien que es en close proximidad con el niño. Los McCanns y sus amigos revistieron su tiempo. No hay que Kate y yo se involucran en esta abducción. La policía le dio información a la presa. Los policías leíen a mí. Pero había sorpresa. El head de la unidad de investigación estaba en investigación. Lo que hay que hacer, es decir, mentir, mentir. El elemento que se ha hecho es el número de predatantes sexual en el área. Es muy fácil mover a los niños a otros países. El traficimiento humano es un problema enorme. El valor que Madeline tuvo fue muy alto. Siempre hay algo que hay que hacer hasta que la encontrársela. Ahí estamos compartiendo el tráiler y se preguntan, ¿no? Y se dicen. Alguien sabe lo que le pasó a esta chica. La desaparición de Madeline McCann. ¿Está en la plataforma de la N? Exactamente. Está ahí. Es un true crime y varios episodios súper entretenidos en el sentido de que hay mucha información. Está bien llevado. Muy dinámico. Está muy bien llevado. Muy dinámico. La verdad que es súper recomendable. Y por último, te voy a recomendar un podcast que también está en la aplicación que usamos casi todos. Se llama Maddie. M-A-D-D-I-E. Es un poco también hecho en formato podcast. Este tipo de historias por una productora australiana. Así que la verdad que está súper interesante para seguir un poco el caso. Obviamente son otros puntos de vista a los del documental. Así que también sirve para tener un poquito más de información. Y esas serían las tres recomendaciones. Volver a buscar un poquito en Google que siempre hace bien. Bueno, ya saben por lo menos para el fin de semana si quieren maratonear true crime es doloroso decirlo porque es un caso real. No es ficcional pero bueno, lo decía el trailer recién. Nadie podría haber imaginado una historia así y es el misterio sí, calculo que desde Lady Di para los británicos más grandes que han tenido al día de hoy y encima cuando es algo sin resolver es algo en progreso constante. Y se siguen sumando cosas al pasado más allá de que la última pista la tiene este ciudadano alemán que el año pasado como decía Pablo fue indicado como sospechoso principal no como el acusado sino como un sospechoso principal supongo yo que hay información que tiene la policía que obviamente no debe poder contar por una cuestión sumarial de secreto y para no entorpecer la investigación pero bueno el mundo seguirá en vilo me parece hasta que aparezca esta chica que debería tener ahora casi 17, 18 años. Exactamente. Pablito un placer como siempre gracias nos vas preparando para el fin de semana siempre con un poquitito de nervio de ganas de buscar cosas gracias me gusta me gusta si hay algo para ver y para disfrutar el fin de semana bueno ya lo tienen ahí en la plataforma desaparición de Madeleine Bacán y si lo quieren seguir a Pablito arroba Pablito Vio en Instagram le pueden hacer preguntas responde de absolutamente lo que quieran Historias Viajes Actualidad Casi Vuelta Vuelta B门 de